¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una página web? Ustedes están, ahorita me imagino, haciendo una. ¿Y lo están haciendo en WordPress? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si recién estamos armando los productos? ¿Ya? ¿Qué te? 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 ¿Está libre? Sí. Ok. Vamos a usar la mía, como, digamos, vamos a usarla de conejío de indias, ¿correcto? Entonces, imagínate que esta es tu página, tu página web. Todos los que usamos tenemos una página, tenemos un panel de control para administrarla. En este caso, yo acabo de entrar ahí. Y voy a poner, digamos, una entrada. O sea, en otras palabras, me imagino que todos ustedes han visto que las páginas tienen siempre un formulario de contacto. O, de repente, en cada producto, un botón. En nuestro caso, estamos directamente yendo a contactarnos. Entonces, en este caso, lo que uno hace es, le pide al programador de que le cree una hoja de contacto. O uno mismo cree una hoja de contacto. Yo voy a crear una hoja de contacto de mentira, ¿no? Voy a poner contacto y voy a ponerle un mes. Entonces, junio de 2015, ¿no? Esta es una página de mentira. La voy a borrar después. ¿Correcto? Y cuando hago eso, ustedes lo pueden hacer con las páginas que tienen. En ese momento, ustedes deben poner, incrustar el código para que aparezca el formulario. Y aquí es el código, ¿no? Es ese de acá. Y ese código se copia y se pega justamente en el formulario. No se ve nada acá, pero una vez que se publica, podemos ver dentro de la página web el formulario que hemos trabajado contigo. Como digo, lo estoy haciendo muy rápido, no está editado en realidad todavía, pero aquí aparece justamente el formulario de promoción, ¿no? Entonces, viendo mis datos, pongo cualquier número, ¿correcto? Y pongo enviar. Ahora, mira lo que salió, ¿no? Gracias por publicar mi formulario. Entonces, una cosa importante de los formularios es que hay dos mensajes que son importantes después de llenar. Tú puedes personalizar para que una vez que la gente te envíe el formulario, aparezca un mensaje de respuesta. Ese mensaje tiene que ser lo más interesante posible. O sea, no solamente gracias, sino de repente indicar, por si acaso, nuestro equipo de vendedoras de paquetes se va a comunicar contigo dentro de las 24 horas y te enviaremos el día de hoy información a tu correo electrónico. Le estás avisando al cliente que lo vas a molestar, entre comillas, que lo estás preparando. Entonces, cuando tú lo llames, de buena manera, o inclusive aquí puedes poner enlaces. Entonces, te comento que actualmente tenemos los siguientes paquetes en promoción. Paquete de Cusco, paquete de Atacna, paquete de Arica, Arequipa, lo que fuera, y cada uno con su enlace correspondiente. Entonces, de buena manera, ya que ya que se llena el formulario, te da esa información un poquito más específica. Así es. ¿Dónde se llena esa información? Justamente en el formulario de Gufo, en los paquetes de promoción. Cuando hago la edición, hay una opción en formularios, voy a hacerlo más grande, que me dice qué texto mostrar cuando el formulario termina. O al revés, de repente, tú quieres que lo mande a una página donde están las últimas promociones, las últimas novedades. Entonces, en vez de que mande, en vez de que llegue un mensaje, le manda o lo reacciona a otra parte de tu página web. Entonces, de repente puede ser una página donde están las fotos de todos los viajes que han hecho otros colegios. Entonces, de esa manera lo mantienes, digamos, conectado. Ahora, supuestamente, cuando llega la información a ti, tú tienes que contratarte con tu cliente, ¿no es cierto? Pero eso se puede demorar unas horas, un día, dos días, etc. Entonces, también es importante que en los formularios que tú crees, haya un formulario de autorrespuesta. O sea, automáticamente la persona llega en el formulario, le dé un correo a su correo, a la redundancia, que diga, oye, gracias por contactarte con nosotros y aquí están los PDFs o los enlaces de las promociones. O sea, de todas maneras, ya que reciban un poco de información. El brochure de la empresa, los últimos paquetes, o un descuento inclusive de 10%. Así es, así es. Porque hay una cosa muy importante que pasa en muchos servicios, que la gente consume a veces por impulso. Pasa en el caso de compras de accesorios para mujeres. Entonces, si de repente tu clienta no recibe rápido un feedback, se desanima. Entonces, si en ese momento de repente estamos durmiendo y el scufo puede automáticamente responder, mandar la cuenta de BSP, mandar el catálogo, el enlace y hacer todo lo demás, a veces puede pasar de que simplemente el cliente compra el día siguiente y sin hacer nada. Entonces, tenemos que tratar de automatizar ese tipo de información. Entonces, una primera herramienta es un gufo. ¿Correcto? ¿El MailChimp hace algo similar? El MailChimp, que lo vamos a ver en la parte final de la clase, es un sistema para mandar correos. Es un sistema para mandar boletines. Entonces, recuerda que el gufo es input. Estoy buscando la manera de meter información de mis clientes. Luego viene la parte de analizar lo que tengo, que es la segunda hora. Y la tercera hora es ¿qué hago con eso? Y en este caso, el MailChimp te permite enviar bonitos boletines. Vamos a crear un boletín y monitora de manera profesional. Y la versión gratuita, inclusive, es hasta 2.000 correos. Que es bastante en realidad para nuevos negocios. Y lo hacemos de manera profesional. Lo vamos a ver después, de todas maneras. Ok. Entonces, sigamos analizando qué otro tipo de información o qué otro tipo de negocio tengo yo por ahí en la cual un formulario me puede ayudar. ¿Qué otra necesidad requiero? A ver. Por ahí dijimos que lo podríamos poner en Facebook, de que lo podemos meter dentro de la página web.